¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo estoy joven, pero ahora tengo miedo Yo pensé que en los 40 Tú ibas a gastar tu dinero Era en un convertible Pero ahora Ulises lo está gastando En doctores, en hospitales A la venta de la colección Porque ocupo dinero para los doctores Venga Aquí está Eso, eso Todo me lo va a querer quitar a mitad de precio Y el siguiente invitado es un doctor Ya empiezas a cambiar el podcast Lo voy a empezar a invitar doctores Lo voy a comprar de reseller En forma de reseller Ahí me ayudas, ahí me das un paro Un cuñado prize Un cuñado prize, no, no Imagínate con estos amigos Este, no, no Pero sí, sí te va pegando Tiene uno que irse acostumbrando a las A las cosas que ya no puedes A las actividades que ya no puedes hacer A las comidas que ya no puedes comer O sea Bueno, déjame preguntar, entonces en el trabajo Porque tienes que estar en tus Para arriba y para abajo En las bodas ¿Cómo le, ahora? ¿Cómo los vas a hacer? Me di cuenta, el del tobillo me di cuenta Porque lo sentía como un pequeño No sé, un malestar Como si fuera un pequeño moretón Pero yo no sé si me picó algo No me acuerdo haberme ni pegado Ni doblado el tobillo Nada, no me acuerdo Nomás sentía como un Una incomodidad Como si fuera un moretón Imagínate como que me hubiera pegado Y me quedó el golpe Ajá Pero nunca me pegué Entonces así se sentía como un poquito moretón Y el fin de semana pasado Fui a A trabajar Y Y anduve Mucho tiempo parado Y Sentía y lo sentía Y lo sentía cada vez más Cada vez más Ya en la noche ya estaba Cojeando O sea Y No hombre, llegué a la casa Me quité el zapato Me quité el calcetín Y así El tamaño de una Pelota de tenis O sea Estaba Estaba bien inflamado el tobillo Al día Al día siguiente O sea Todo el sábado estuve caminando Al día siguiente Por Ni por el amor Nada Ni por el amor de Dios Nada No pude caminar No pude poner el pie en el suelo O sea Casi arrastrándome Tenía que irme al baño Era un batallar Pero Había sangre No, no, no O sea Inflamado La sangre estaba Coagulando O sea Inflamando el tobillo Pero Pero la inflamación era morada Era como No No, era Cuando se redujo Ya se puso como un poquito rojito Y luego un pedacito morado O sea Si hay como un poquito de Pero Pero no sé Era nomás la inflamación así Y ya O sea Dices Acabo de googlear Y dice que es cáncer Es típico No Típico Googleas tus síntomas Y sí Este O sea Sí se murió el tío De Te van a aputar El pie No 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 Si estás Yo creo que es esa adaptación La que tenemos que Me imagino que Si ya cruzando Ya te Una Hay que hacer más ejercicio Moderadamente Obviamente Hay que cuidarse más De verdad Y si están jóvenes Mis hechos Isaías Te lo digo a ti Cuida lo que comes Haz ejercicio Haz lo que me dijeron a mí Que hiciera y no hice Sí Claro Pero bueno Este Cuida lo en plata Isaías De lo que sea De lo que sea Esa la mierda Isaías es de buen diente O sea Yo siempre he dicho que Isaías tiene Tiene estómago De por diosero Lo que sea le entra O sea Lo que sea se devora Ese no No perdona nada Mi esposa Mi esposa me dice racuna Sí Hace cuenta Que un mapache Le come lo que sea No No Y nunca vas Jamás Yo jamás He escuchado a Isaías Que le digas Quieres Y que te diga que no No importa si ya comió Deja tú No importa que ya comió Ajá Si alguien sacó postres Sacó un Lo que sea Un pano ¿Quieres? Sí Y tú lo viste comerse Lo que sea Jamás Yo creo que quiero el regalo De vuelta Creo que Lo caído Lo caído Bueno Y se diga Perdón Pero también es muy buena gente Y también Muy buena persona No 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 Pues aquí andamos Aquí andamos Este Hasta ahorita no nos rajamos Con el podcast Aquí estamos Adoloridos y todo Pero Pero Bueno yo Pero aquí andamos Ojalá que para la semana Que antes no estoy También yo hubiera jodido También Porque pues ahí voy También para los 40 yo Ya Ya estamos Casi somos de la De la misma edad ¿Por qué? Por meses Por días casi Por días Yo digo por semanas Más o menos Por semanas Casi casi somos Twinnies Ay 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 Este Sí Fíjate Eh Cambiando O ya entrando al tema De lo que De lo que queríamos platicar Estábamos pensando ¿Qué platicamos? ¿Qué platicamos? Y se me ocurrió Una pregunta hipotética Y es hipotética Porque realmente Nada Es imposible O nadie tiene La verdad absoluta ¿No? Bueno hay unos Que piensan que sí Habrá gente que cree Que la tienen ¿No? Y que así Así deben de hacer En cuestión del coleccionismo Y bueno Cada quien piensa Como quiere Yo aquí Decimos Predicamos Y en nuestro evangelio Es No es No hay forma Correcta O incorrecta De coleccionar Tú ya tienes Más de dos figuras Ya eres coleccionista No importa Si son nuevas Vintage En tarjetas Sueltas En exhibición Guardadas en el closet No importa Ya eres coleccionista Pero la pregunta hipotética Que le decía Carlos Que le decía Estaría bien Es Si tú tuvieras O en tu mundo ¿Cuál sería tu forma? Ya sea dentro De tus posibilidades O tu pensamiento O tu forma de ser ¿Cuál sería tu ideología? ¿Cuál sería tu forma De coleccionar? Si tú tuvieras El poder De escribir Los mandamientos ¿No? Y yo claro Yo voy a decir las mías ¿No? Pero ¿Cuál sería una Así la La más resonante? ¿Cuál sería una regla Para ti? O sea Que viene siendo En tu forma En mi forma Viene siendo Teniendo Si vas a Si vas a coleccionar Que tengas la figura 100% completo Esa tiene que ser La primera O sea La primerita Con el papel Si viene con papel Papela Tiene que venir con papel Ah Esa es otra bien importante Gente que Que colecciona Los Los Que llaman Los file cards También Los tarjetas De información Que vienen Atrás Los Los instructivos De los play sets Así O sea Tú todavía Lo buscarías Las tarjetas De colección De colección Y yo digo Por esa razón Porque yo como Me gusta Hacer Loose grading ¿Cómo se dice? Ah Graduar Graduar suelto Suelto Se mira Se mira bien Bien chingón Cuando tiene el papelero Adentro Ok ok Que tenga todo Los más Los más Artículos que tenga la figura Y así como tienes Tu display Cuando viene con la moneda Lo pones El mono con la moneda Con la moneda Todo junto Para mí Este es 100% Completo Wow Ese es una Una Un tema Por ahí interesante Que podemos Desviarnos un poquito Que hay mucha gente Que no Que él dice Si tiene todos Los accesorios Las armas Con las que viene la figura Punto Ya está completa La figura Y se considera La mayoría No voy a decir porcentajes Porque no ha hecho un estudio Pero la mayoría Cree que Ahí está completa Va a ser completa Después Te entras con gente Como Carlos Un poquito más Que si necesitan tener La moneda Si es que trae moneda Eh El La biografía De la Que es la tarjeta De información Que viene atrás Y también algunas figuras Por ejemplo En las Tortugas Niñas Traen una tarjeta De coleccionista Ajá O sea Tener todos los accesorios Toda la Toda la papelería Por eso El undercover Que agarré A huevo Tuve que agarrar Esta tarjeta La tarjeta Y me costó Pero lo agarré Porque dice Ok Aquí si está 100% 100% Ok Ok Entonces Una de las cosas Sería 100% Completé Vamos a ir Diciendo los dos Para mí Como colecciono Mucho Me gustan Las piezas Completas Pero no me gusta La papelería Ok O sea No me gustan Las cartas De biografía Los instructivos Hay veces Que lo compro Me viene Lo que uso Los guardo A veces los uso Para intercambio No me interesa Si no los voy a poner En display Para mí No me interesa Tanto Ahora Cuando digo Que la figura Tiene que estar completa Con accesorios Más Me interesa Como que No sé Está raro Porque hay Muchas que no están Completas Pero son Como las de menos Valor Ok Me imagino Sí Pero me imagino También que fue Cuando empecé A coleccionar Fueron las primeras Que no puse Mucha atención En eso Ok Y ahora No me provoca Completarlas O sea No tengo El tico La obsesión Por completarlas Las figuras Que son Como difíciles Que tengo Esas si las tengo Completas Y esas si me gusta Comprarlas Completas Pero como Colecciono De alto Y bajo Nivel Por así decirlo Entonces siento Que no es una Necesidad 100% Que estén Completas Porque sé Que tengo Muchas figuras De bajo Presupuesto Por así decirlo Que no están Completas Ok ¿Cuál sería otra? O me dejas decir A mí una Primera Ok Dale tú Ok Tú dijiste Que estén Completas Para mí Una forma De Que Es Yo creo que La más Imponente En mi colección O la forma En la que yo Quisiera coleccionar Es Que tengo un espacio En mi display Y estoy empezando De arriba Para abajo Porque eso Para mí Se me hace Que es De las más Importantes Y yo sé Que dentro De lo que En lo que Tú comentas O sea Yo no siempre Voy a coincidir Y ahí se va a ver La diferencia En coleccionistas Que somos Para mí Yo no tengo Problemas Si tengo una Que otra figura Incompleta Pero lo que Sí tiene que A fuerza Es Si yo compro Una figura Tiene que estar afuera No necesariamente afuera Puede ser en tarjeta Pero en display Sí Tiene que estar En display ¿Tú qué piensas de eso? No pues Este Mira Yo estoy un poquito Más en el lado De lo que estás diciendo tú Pero Y yo lo estoy diciendo así Pero tampoco Yo no tengo El display Por razón Como dije yo No lo tengo así Porque estoy esperando A agarrar Las figuras que quiero Las pesadas Y luego ya puedo Enfocarme En el Este El dinero Para meter Para hacer el display El display Ok Pero entonces Si estás de acuerdo En que tenga que Oh sí Sí claro Nada más que ahorita No lo tienes en display Ajá No yo Yo estoy con Yo Yo conozco gente Que si tienen Compra figuras Y rápido Los meten en una caja En un show Y ahí lo dejan Y ahorita Yo estoy en esa posición También No voy a decir que no Ahí tengo una figura Afuera por ahí Una aquí Una allá Pero No pues claro Que me gustaría Si yo tenía un Un display así Claro Quiero poner mis Mis figuras afuera Hacer display ¿Por qué no? Yo nunca estuve Yo nunca dije Que estaba Este Al lado Que no 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 Si tú quieres poner En tu caja Ponla en la caja O sea Yo Yo digo Si yo dije eso Nunca lo dije Pero Si lo había dicho yo Es Como dijimos No hay ninguna forma Mala de hacer Sí no No hay forma Pero hablando de esto Yo estoy Yo estoy contigo en eso Que si tienes una figura Hay que ponerla en display Ok Si yo estoy con eso Yo no Yo nunca dije que no Como dije yo La otra vez Quiero agarrar mis figuras Las pesadas Onde si me van a costar una Que tienes como una lista Ajá Ok 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 Y luego ya de ahí Ya cuando Estoy bien Me voy a enfocar A poner un display Porque también le quiero meter Le quiero meter Y ahora sí A descansar Y a ver Claro Claro pues Porque yo sé que Tú también le tratas Mucho dinero Para hacer el display O sea Cuesta eh La verdad Cabe la pena Aquí un paréntesis Ajá Oye que mencionas eso Yo Yo me metí A ponerle display A A estos A empezar los muebles Pero de una forma Medio ingenua O sea No sabía Cuánto me iba a costar Si me hubiera Me hubiera sentado A hacer números A pedir presupuestos Y todo Ya Yo creo que me hubiera Tardado más Ahí a veces Vale un poquito Lo arrebatado que soy Ajá Porque a veces Soy medio Medio alebrestado Y arrebatado Y Así como a veces Soy para coleccionar Así dije Hombre ya Y dije Es un amigo Que es carpintero Me voy a cobrar barato Y me cobró barato Ajá Pero no es barato Pero es barato Sí me cobró barato Para lo que me hubiera Cobrado un carpintero Normal Pero olvídate Lo que me iba a cobrar él Cuando me dice Ah ok Va a ser tanto del material Ya eso ya se me hacía caro O sea De la pura madera O sea La madera se puso bien cara Justo durante la pandemia Que fue cuando Estuvimos haciendo esto La madera se fue A unos precios Súper caros No sé si ya bajaron O siguen igual Pero Pero Cuando me dijo No esto es Madre O sea Si estoy así O sea Y luego Todo falta Cuánto me cobra él Y eso es por armarlos Falta cuánto me cobra el pintor Y dije Lo pinto yo Pero ya he pintado cosas Yo en mi casa Y dije No Para qué lo voy a dejar Para qué voy a arruinar Lo que el chavo O sea Este carpintero Que tiene buena mano Para qué lo voy a arruinar O sea Déjame que Que alguien Entonces también Y era un amigo también El pintor Y pues barato Lo que tú quieras Pero Pero es caro Cuando me aventé El primer mueble Si yo me hubiera puesto A preguntarles Antes Antes de Ey Cuánto me vas a cobrar De eso Cuánto me sale Del material Yo creo que me hubiera esperado más O sea Mira yo Mis respetos Para los que No quiero decir que Pues los jodidos No pueden hacer Un display así Que esté Pero hay unos Que sí le meten dinero Y mis respetos A ese Como Raúl Su display de él Está hermoso Sí, sí, sí Tiene sus shows también Ariel Pero yo he visto Yo he visto mucha gente Sí, bueno Son costumes Yo he visto muchos Display costumes Que también Gente le meten Y por eso Mis respetos Pero yo he visto también Unos 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 displays Que me han dicho O sea No es porque yo esté ahí Viboreando No, me dicen No, yo los compré Son Son muebles ya Prediseñados O Que igual Te cuestan una lana Lo que tú quieras Y se ven súper bien O sea No, no También en gustos O sea Como Hay gente Que tiene Tiene la mente Y tienen Están enfocados Como que El diseño Y ellos saben Como también Por eso siempre dije Que una persona Puede Puede coleccionar Pro PVC Pero si el display Lo hacen bonito Se mira Se mira Claro No, no, no Totalmente de acuerdo Y hay gente Que tiene figuras Bueno Ahí va la otra La contracara No, no Por favor Nadie se me ofenda No estoy hablando De nadie en específico Pero si hay un Hay un extremo Tiene que haber el otro O sea Habrá gente Que tiene muy buenas piezas Y Y no le invierte al display O lo pone en display Pero o sea todo Lo pone en Tú sabes Le se llama el DTOF Ese de vídeo Sí El más común Nada malo Pero también a veces dices Bueno Amontonan todos O sea Ya hablando amontonado Pero bueno No, pero Este Ok Volviendo al tema Ok Sería el display ¿Qué otra cosa Sería para ti Que aparte de completo La limpia Que esté la figura Limpio Que esté la figura Limpia Con tus condiciones Las condiciones No necesariamente Limpio Limpio Que no tenga Raspones Que no le falte Pintura Que esté en completo A mí yo entiendo Que va a haber Un raspón Aquí y allá Pero a veces A veces Si hay gente Que tiene la figura Que no se le está Descarpelando O el soleazo Lo comió todo Y todavía está ahí O el cromo está Completamente Sí Hay una Hay figuras Inclusive Y se Corre por ahí El rumor Que en las tortugas ninja Era tanta la demanda De las Y tú lo puedes ver En muchas tarjetas De las figuras De las tortugas ninja Había tanta demanda Que apresuraban La producción Y metían Las figuras Todavía O sea Como que medio La pintura fresca Y fíjate Hay unas tarjetas Y la nariz La burbuja Está manchada De la pintura Donde todavía Estaba fresca La figura Entonces Hay muchas figuras En tortugas ninja Que aún Que tú la saques De la burbuja Ya viene Con falta de pintura Porque se La metieron Muy fresca Entonces A veces Esto también complica Conseguir las figuras Y tú le llamas Limpias Pero sí Con las condiciones Este Me gustaría Es que ves O sea Si me voy a hacer Un super estricto Te diría Sí estoy de acuerdo Pero me voy a Como estoy coleccionando Ahorita Y yo sé Que no todo Lo tengo así Y Para ser honestos No me afecta O sea Tengo muchos No problemas Tengo muchas fijaciones Tienes como Ay Esa tortuga Tiene aquí La otra Tiene que ser Aquí un lado Y la otra Tiene que ser aquí O sea Sí tengo como Mis fijaciones ¿Cómo se dice OCD en España? OCD Obsesivo-compulsivo Ok Este Es Obsesivo-compulsive disorder Es un desorden De obsesivo-compulsivo No tengo CD Pero Un poquito Por ahí Al menos No diagnosticado Del display Pero sí Entonces sí hay cosas Que tengo que tener Bien en claro Pero eso de que la figura Esté súper Mega limpia No Ojo Si tengo la forma De elegir Y de De comprar algo Que O sea Que Tengo la paciencia Y busco Sí me espero Pero por ejemplo Estaba comprando Los Battle Beast Y lo más que me dio Fui paciente Porque los primeros Sí los compré Como venían Con el RUB O sin el RUB Ya cuando Y dije Ok ya me voy a poner A coleccionarlos Lo más que me Me puse piqui Es Que tengan el RUB Algunos ni jalaban Pero lo tenían Ay bueno Ya Ya es pedir mucho Sí Hay quienes No hay quienes Que el RUB Le funcione rápido Eso me mata Porque si te tarda mucho No Si mirate El que te di El RUB Tú lo tocas Sí Es el mejor Que tengo El que me dice Apenas lo tocas así Y pum Aparece ahí Su forma No No soy tanto así A lo mejor Por ahí Pudiera ser En figuras De más alta gama Hace poquito Hice un upgrade De un Goku Y creo que es el último Que he puesto En mis redes sociales Ya lo tenía sueldo Y estaba incompleto Y lo vi en caja Y completo De todo Y bueno Sí Sí le invertí Yo un poquito Pero Pero sí Lo quise mejorar Pero Bueno Ok Pero hay muchas figuras Que no Pero como estás hablando En eso Yo sé que hay mucha Gente Que hace eso Si mira Cuando Cuando están Vamos a decir que están recién Coleccionando Y agarran una figura Y no saben mucho De lo que están agarrando Y va Pues mira Aquí tiene unos raspadones Y luego sale una limpia Un año después Y ya tienen más experiencia Ellos van a querer agarrar Comprar esa figura Para extrancambiarla Para que su display Se viera un poquito mejor Y es lo que Es lo que estoy diciendo yo Que a mí me gusta Ajá Yo podría verlo así En las figuras De 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 alto De alta gama En las de baja Las medias No A mí no No me afecta mucho O sea Por ejemplo Lo hice Con los plushies Undercovers Tuve la oportunidad De De conseguirlo ya con gorro Y todo Ok va Se hace Un upgrade Sí Pero sí soy muy O tacaño O cuidadoso Con el dinero No sé No sé Pero no me gusta Comprar repetidos Batallo mucho a veces Para venderlos Y los he logrado Venderlas Mis piezas repetidas Pero Pero a veces Es complicado Entonces Sí hago upgrades Pero Pero no 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 muy seguido Bueno Yo sé En tu situación Yo creo que está Un poquito más difícil Porque el volume El volumen El volumen Exactamente Yo voy a decir Que puedes decir Yo tengo la mitad De lo que tienes tú En volumen Por eso para mí Yo estoy un poquito Más concentrado De agarrar lo más limpio Que se pueda Pero tú así empezaste Y yo como empecé Más chilero Como dicen por ahí Ya me compuse Como a la mitad Y qué bueno Que fue cuando ya empecé A buscar piezas De como más alta gama Ahí fue cuando ya empecé A ponerle un poquito Más de atención A las tarjetas A las burbujas A las cajas Pero aún así Perdón que te interrumpa Aún así Tengo unas cuantas De Dragon Ball De los caballeros Zodiacos Que no salen muy seguido Y que me tengo Que conformar Con la condición Porque también Soy un poquito Desesperado Me he hecho paciente A comparación De como era antes Pero sigo teniendo Que si la veo Y si no la he visto En dos meses Tres meses Que salga Y aunque esté Un poquito manchada Y no me voy a esperar A que esté una Ay no déjame Esperar una Que esté en Condiciones impecables No así la agarro No así Y eso es Ahí es donde está entendido Yo entiendo Que a veces Hay unas figuras Que son bien difíciles De encontrar Así dámela Sí Ajá Yo sé que eso Está bien difícil En esa situación Yo estoy Ok Ahí te duele la razón Pero hasta Los figuras Los comunes No importa Si lo vas a tener En tu colección Que esté En buenas condiciones Ok Sí 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 Estoy de acuerdo Pero no lo practico Tanto Entonces No creo que entre Dentro de mi De mis mandamientos Por así decirlo O sea Sí que esté limpio Pero Pero yo prefiero A veces tenerla Aunque esté un poquito En mala condición Obviamente Si te la van a vender En mala condición Oye Ajustame el precio ¿Verdad? O sea Porque hay gente también Que luego te la quiere vender En mala condición Y Por mismo precio Y el precio acá No Espérame Este Entonces Ok Ah Entonces ya diste dos Ya di Ok Yo voy a dar La segunda mía Por ejemplo Ah Otra forma Que para mí sería Es ponerla en display Y la otra es Tratar de completarlas Tratar de completarlas Ojo Es bien complicado ¿Completar qué? La línea Ok Es bien complicado Especialmente cuando Coleccionas Más de una línea Más de una línea Más de tres, cuatro, cinco líneas Y algo más Es bien difícil Es bien difícil Pero por ejemplo Y a veces ni si quieres Completar la línea Hasta la fecha Por ejemplo En Battle Beast Estoy completando Los Estoy buscando algunos Laser Beasts Laser Beasts Pero me quedé súper contento Cuando completé La primera serie De Battle Beast Algunos van a decir Que los Laser Beasts También son parte De la De la primera línea Algunos no Para mí la primera línea Fue la primera línea Sí, para mí también Yo estoy de acuerdo Y ya, o sea Entonces para mí es eso Si te quieres meter ya en segunda wave Y lo que tú quieres Bueno, ya tu bronca Pero sí, o sea Por ejemplo Completé la de Battle Beast Completé Brave Star Había personajes Que ni siquiera sabía Que tenían figura Como Borobot Ajá Esa figura O sea, la verdad Esa me sorprendió Cabrera del Zodíaco Yo vi hasta la saga De Asgard Pero no vi la de Poseidón Pero aunque no la vi Como es parte de la Vintage O sea, los voy a coleccionar Y ya De toda la línea Vintage Como tal Me falta nada más una figura Me falta también la saga Que ya no voy a buscar por ellas O sea, ya no voy a ir por la saga De Hades Ni todas las que salieron ya más nuevas Pero la línea Vintage Quiero O sea, las corridas Vintage Entonces para mí es Tratar de completarlo Estoy también con esa Con los Funky Pet Me hace falta un Funky Pet Estoy buscando los Samurai Los pizza Los gatos Samurai O sea, sí tratar de completar No me considero todavía ¿Cómo es la palabra? Completista Ya Pero sí tratar de buscar Completar De completar las líneas Sí, entonces sería Primero sería Buen display Y tratar de coleccionar la línea Completarla Bueno, en esa Como dices tú Como decimos Alexa, stop Es difícil de De tratar de De completar una línea Cuando estás Entre Entre cinco a seis líneas Eso no está bien pesado Y pues Una persona Un coleccionista Tiene que entender Que Es algo difícil De De entrar en un mundo Por eso Yo conozco gente Que dice ¿Sabes qué? Yo me quedo en Tortugas ¿Me quería meter en Motsu? No No Porque los variantes Todo eso Y luego hay gente Pues que quieren Igual que tú Si entran en una colección Van a tratar de Completar la línea Sí Y hay líneas Son muy vastas Y ahí es donde Estás seguro Lo que quieres hacer Porque ahí es donde Se te va a quedar en la mente Que a huevo lo quieres Completar Lo completar Y luego Si no lo encuentras Te desesperas Y luego a veces Ahí es cuando Ay ya ocurre entre uno Sin armadamente Ahí lo voy a Déjame agarrarlo ahorita Sí Que luego lo complete Nunca lo complete Se hace difícil Y les ha pasado Que han tenido Que completar una línea De la cual Solo les gustaba Unas dos, tres figuras Pero la completaron Porque tienen esa filosofía Eh ¿O siempre les ha gustado Toda la línea? En mi particular Es Si te gustan Si te gusta cierta línea De figuras Las líneas están casi hechas Con el mismo corte O sea Son diferentes figuras Pero esa es la misma gama De colores Es el mismo tamaño El mismo estilo de figura Entonces casi siempre Para mí Si te gustaron Unas diez, quince figuras De esa línea Te van a gustar Todas las demás O sea Y hay veces Que ni siquiera es porque El personaje Está dentro de la Fue la caricatura que viste Te dio nostalgia Y quieres completarlo Y a veces es nomás Por puro Como dice Carlos Puro OCD Puro obsesivo Compulsivo Que dices Bueno ya entre esto De una vez Ya que estamos aquí Pues vamos a completarla ¿No? ¿Tú qué piensas de eso? De completar Pues es una cuestión Que dijiste Porque sí Yo sé que hay gente Y a mí también Hay una figura aquí Pero ¿Tú eres de completar líneas? ¿Cuál es tu...? Pues como dije la otra vez Los main characters ¿Los personajes principales? Los principales Ajá Esos Como les digo Vamos a decir Si quiero entrarle A las tortugas Pero no le quiero entrar a duro Los primer diez Y yo estoy ahí Y estoy feliz Ok ¿Y tienen alguna pieza aislada? ¿Una pieza que sea sola? ¿Que les guste mucho? Yo tengo una Sí Yo tengo varias también Y cuando hago el display En ese shelf Quiero poner Esa una figura De cada línea Ajá Yo tenía Ajá Yo ahorita tengo una figura Está en tarjeta La compré Yo no sé si fue por el hype Me gusta la figura Me gusta la tarjeta La mandé a graduar y todo Pero solo tengo una La de Indiana Jones Indiana Jones Esa es la única Que tengo en esa línea A lo mejor después Me animo a entrar con el resto Yo conozco que tienen unos Cállate Ahorita no Ahorita no Ahorita no estamos Ahorita no estamos hablando Con esa gente que tiene Cosas para vender Este No, sí Pero así me gustaría hacer O sea, no necesariamente Todas las líneas que le entras Tendrías que completarlas tú Sí Como Tengo unos Unos de Captain Planet Ajá Pero Capitán Planeta Ajá Pero tengo Tengo el Captain Pollution Que es el mar El difícil Ajá, difícil Esa la tengo yo Y es la única que quiero De esa línea Ajá Yo he pensado Por ejemplo Tengo el de Indiana Jones Me gusta Y digo No sé necesariamente No estoy buscando necesariamente Las otras líneas Pero ¿sabes cuál? Me gustaría ponerlo Ahí a un lado de esa Ajá Si un día me encuentra Que tampoco colecciono Dick Tracy Pero si me gustó Si me encuentro Yo me encuentro de Blank Sí O sea me gustaría Ponerla adentro Es como que Esas son esas figuras Únicas Claro Que no Fíjate que Entonces si tengo una excepción No lo había pensado O sea No me buscaría Comprar toda la línea De Dick Tracy Pero me gusta Me atrae La rareza Y yo estoy igual Lento con esa figura También También ando buscando de Blank Si la llego a encontrar de Blank Esa es una figura que A buen precio Y todo Bueno A buen precio Porque es también Yo ya estaba Bien cerca de comprar una Y Pues la persona quería La carta estaba Estaba en muy mal condiciones Pero los fotos Se miraban bien Ya cuando me mandó más fotos Le dije ¿Me puedes mandar? La carta ya Es que luego te lo ponen A la mejor luz Para que Ya cuando me enseñó Más fotos Le dije ¿Sabes qué? La tarjeta Pues ya Mejor sacar la figura Y ¿Cuánto estaba pidiendo? Quería 2500 Por eso En eso te encuentras En Mibe En buen estado Tarjetas No 2500 Dicen 2700 O mejor oferta Bueno Los que yo Los que yo miré Se han ido en subastas Más o menos por eso El mercado Como unos 3000 En buena En buena carta Buena burbuja De lo que piden Sí Pero yo he visto vendidos Hasta en 2500 No No vendidos también Ok 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 So Depende de la condición Por eso yo dije ¿Sabes qué? 2500 para mí Ok Si miraba en buenas condiciones Ya cuando le dije Mándame más fotos por favor Sí no Igual la figura es cara Pero Y ya Yo le dije Pues le estaba ofreciendo Por una figura que está suelta Porque esta tarjeta Ya no sirve Y le dije Lo voy a sacar Y lo voy a mandar A hacer el guardado luz Sí 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 Y este Dijo No Lo menos Dijo que eran 2500 Hay que también Saber Sí Por eso pues la paciencia Como dices tú Yo también dije Para qué voy a gastar El dinero en algo que No Lo quiero Sí la quiero Sí la quiero Yo también Sí Pero yo la quiero en tarjeta Para que Como dices tú Quiero tener un shelf Ajá Como Con figuras Raras De diferentes líneas Eso estaría padre Fíjate Eso lo habíamos platicado Pero los dos tenemos Esa misma idea Sí eso es lo que Como te digo Yo para mí De coleccionar De terminar Una línea De completarla De completarla Para mí No eres No No me El OCD No me No me No te provoca No No Mientras que tengo los personajes Y o si no Si hay una figura De esa línea Que no es el El este ¿Cómo se dice? El principal El principal Como Brock De Tiger Charge A veces Ese lo quiero yo Pero no es el principal Ya tengo los principales Hay veces que no necesariamente La figura más cara Es el personaje principal Entonces Y tú dices No yo estoy contento Con que sea el principal Sí Ok Ya dijiste Completo Y que esté limpio Yo dije Que se ponga en display Y completar la línea Tú completa la figura Yo completa la línea Una tercera La tercera va a ser De mixteando Las Lo nuevo Con lo Con lo Con lo vintage ¿Eh? Como los Rishus A veces O sea Mixteando No me gusta eso Ah Que no mezclar Yo dije ¿Qué? Yo pensé que decía Que mezclarlo Lo nuevo Con lo vintage Y dije ¿Qué? No, no, no ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con Carlos? No, no Eso no me gusta Yo sé Mucha gente hace eso Bueno, pero ahorita Estamos en ¿Qué? Si a ratito Vamos a las ¿Qué? No Ajá Pero en mi mundo Por eso estoy diciendo En mi mundo Que si te vas a quedar Vintage Vintage por este lado Pero es que te estás adelantando A la pregunta Ahorita te iba a preguntar ¿Qué es lo que Ahorita te iba a preguntar ¿Qué es lo que no permitirías En tu colección? Esa respuesta va ahí Ahorita van Bueno Pero puede Esa respuesta también puede ser Lo que estoy diciendo ¿No? Porque en mi mundo Yo quiero Bueno, entonces la respuesta sería Solo vintage Ya No Bueno Es que es complicado Porque tampoco No quiero tirarle ¿Cómo dice? Carrio Carro Sí, sí, sí A las personas que le gustan No Pero es que estamos Y dijimos al inicio En el mundo de un De cada quien personal Nuestro Sin Sin Ajá Sin temor Porque pues no estamos ofendiendo Estamos hablando hipotéticamente Bueno, yo como soy vintage Entonces sí Puro vintage Puro vintage No pasa nada si coleccionas nuevo Nomás Carlos no te acepta Y no te quiere Y ya Pero Pero Carlos O sea No tienes nada moderno Todo es vintage Y no te da curiosidad O sea No hay algo que sí quieres No ¿En serio? ¿En serio? Wow Como los Nuevos t-shirts que salieron No O sea Están tan bonitos Compré el Crank El nuevo Pero el nuevo Ya los Ya veí una Y ya lo tengo el otro por venta Ya está Sí O sea No No sé No me fascina Lo nuevo No sé por qué Yo digo porque No los hacen como Como antes Las figuras no son como antes O sea No me traen La nostalgia No me No me Pero no estoy diciendo que Están feos O que nadie lo compre No Si te gustan Pero a mí En mis ojos No me Fíjate Fíjate que Mi tercera Sería O sea Pues Para tratar de agregar A lo que tú ya Dijiste Pues Es como muy obvio Porque también yo Es solo vintage Y yo creo que sí O sea Ahí vamos a coincidir En esa En la tercera Para mí Tiene que ser Display Tiene Que estar ¿Qué otra cosa dije? ¿Suelto? Bueno pero Completar la línea Y Que Que sea vintage Ahora En mi tema Del vintage Es No necesariamente Es Que tenga Porque te van a preguntar ¿Cuántos años? ¿Hasta cuántos años Es vintage? Ajá Entonces hay muchas líneas Que como las Tortugas Ninja Que estuvieron En su línea original Se produjeron Hasta el 98 Sí Pero después tienes Piezas como O sea Como los Caballeros Zodíaco Que Que salieron hasta El 89 Y luego ya después Dieron un brinco Ajá O sea Es No es el año Para mí Vintage es La primera tirada De la línea Me pasó con Dragon Ball Y ya lo he platicado antes Que yo estaba coleccionando Dragon Ball Y eran figuras Más nuevas Que eran los Los SH Figures Y muy bonito Dragon Ball Y todo Y dije ¿Sabes qué? Pero no Pero quiero coleccionar Los vintage Lo que yo creía Que era vintage Y es vintage Son las Super Battle Collection Ok Ok Pero cuando me pongo A investigar más Hay algo más vintage Que lo vintage O sea Los Super Battle Collection Ya es considerado vintage ¿Se me explica? ¿Qué año es eso? Ay sí No sé Por ahí A lo mejor si lo buscas Es ahí Dragon Ball Super Battle Collection Me imagino que Por ahí debe de estar Por los noventas 89 Noventas Por ahí Este Pero después me di cuenta Que había otras líneas Como Como la línea Epoch Dragon Ball Y los Funky Pet Los Funky Pet Que todos salieron En el 86 Entonces Ok Los Super Battle Collection Ya son vintage Y por un Por una nada Me meto a coleccionar esos Porque bueno Están padres Y son los vintage Pero me di cuenta Que había una línea Había una vida Antes de esos Entonces dije No, no, no Para mí es Lo vintage Es la primera La primera tirada Entonces Este Sí El Super Battle Collection En 1991 Me dice Tenía que ser más o menos 91 90 Porque Porque el 86 Fue Dragon Ball Y ahí empezó Y duró tiempo Para que salieran Para que salieran Con los Ajá Con las nuevas líneas Y todo eso Este Entonces sí Para mí es Que sean vintage Solamente para aclarar A que me refiero Con vintage Es Que sea La primera Lo primero que Primer wave Primer wave Ahora Hay por ejemplo Mask El primero El segundo El tercero El cuarto wave Son parte de la Línea vintage O sea Entonces Pero Pero sí que sean Por ahí De 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 Lo primero que se hizo Por ahí voy a empezar Siempre en cada línea Sí Voy a empezar con las primeras Las primeras Ya pues ya Bueno Ahí están las tres De cada uno Ahora Ah bueno Cosas que no permitirías Tú en tu Pues ya hablamos Ya comencé yo Con la Con la primera No meterías nuevo De mezclar Mezclar nuevo No mezclarías nuevo Sí este No Porque a veces Miro que Gente ponen Un Android Crane Y luego ponen Un StoreShop Pero Rishu Sí No ponen Ah esa para mí No 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 Es ese problema De 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 Que Que tenemos Que a veces No No Pero hay gente Que no Hay gente que disfruta La línea Sí Por eso Porque Y mezcla nuevo Con viejo Y con más viejo Y todo Está bien Pero como dices tú En mi mundo No me gustas Sí Sí Este No yo soy igual O sea en ese aspecto Yo soy Soy igual No No tengo No tengo problema Con Digo Tengo problema Con Con lo nuevo Ojo Tengo cosas nuevas Que compré antes Como de que me enfocara bien O sea porque Como todo esto pasó muy rápido En mi En mi Eh Caso personal Siento que Que Mucha de la colección O al inicio Estaba comprando Nuevo Entonces No había agarrado un enfoque Y entonces me quedo mucho Muchas cosas Que son más nuevas Y que no he vendido Las tengo en el ático Tengo cosas Pero bueno Algún día las sacaría a vender Este Pero que yo ahorita Deliberadamente Compré algo Nuevo Para meter a la colección No Tampoco Para mí Ahorita Eh Aunque no me preguntaste Pero me voy a preguntar yo solo A ver La pregunta Algo que no Algo que no pasaría en mi colección Yo no compraría algo Que no pueda poner en display En mi En mi Yo creo que se 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 Antepone a la primera regla No pero Pero Ok bueno Que esté en display Y todo Pero Pero para meterlo en cajas Con todo respeto Estamos hablando del mundo De cada quien personal Hay figuras que son Económicas O vehículos que son económicos Que son accesibles Que son fáciles de conseguir Que simplemente no los he comprado Porque no tengo donde meterlos El espacio Entonces ¿Por qué? Porque Pasa que Con ese problema Para acomodar el display Si ya le designé Un 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 gabinete Un espacio Ajá Un espacio A una línea Y esa línea se empieza a llenar A llenar A llenar Y de pronto ya no cabe en esa Ok bueno Le abro otro espacio Pero entonces el otro espacio Ya se ve muy Muy vacío Y entonces ok Entonces ahora tengo que llenar bien Esos dos espacios Así me pasó con Dragon Ball Empecé con uno Con dos Ya ahorita llevo tres espacios De Dragon Ball Y el de arriba se ve medio vacío Ya Entonces Este Pero Pero si Entonces Yo creo que No me gusta comprar algo Que yo no vaya a poner En display Básicamente yo creo que estoy diciendo Las mismas reglas Pero al revés O sea Lo que sí Y lo que no Pero bueno No 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 Es algo que yo no haría aquí No Ok Ah Ahí tengo otra Pero bueno Ok Yo tengo otra Para mí Ya hablamos de esto No repros Ay me la quitaste Apenas iba a decir esa Me hubieras cogido esa No repros No repros Yo totalmente de acuerdo No Eh Prefiero tener la figura incompleta Prefiero no tener la figura Hasta para vender en la tienda Yo no vendo Si Si yo sé que A veces sí Me ha pasado que Está comprado unas figuras Y 100% completos Y luego miro la El arma Ajá Y no No es verdad A veces Ajá Ahí pierdo yo Pero no lo voy a vender así Pero no vas a venderlo ni No Yo no lo vendo así Lo saco Porque yo no Yo no quiero Ese Ese Mala fama Sí Que Que Ah Él vende A veces vende Repro también O 3D No Eso saca La basura Yo no No Yo no tiro la basura Para No lo pongo al lado No se lo doy a nadie más Para que no esté en circular Para que deje circular Claro Claro Si no Este Me la ganaste Cuando dije Ah ya tengo otra Era esa Entonces estamos totalmente de acuerdo Y en el coleccionismo En este de la vida real No existe lo que ocurrió En Toy Story De que los restauran Que los ponen así Ah bueno Eso va a ser mi siguiente Sí lo hay Puede ser posible Y hay gente que restaura muy bien ¿Y qué opinan? Yo no tendría problema Si estuviera restaurado Pero que esté Con el accesorio original Pero entonces ya no lo puedes mandar a graduar El problema es que si lo alteras Ahí es donde me Como cuando compraste el R2D2 El Pop Acuérdate que yo te dije Ey Ese Saber va para el Droid No va para Y yo te dije Fíjate el color Es cuando Si quieres mandarla a hacer grading Te la van a hacer de Ajá Por eso te dije que Yo Cuando yo Yo con las figuras Yo miro Yo no estoy mirando como Esto lo voy a mandar a A graduar Ajá Y yo No lo No es que lo voy a hacer Pero así Así yo Piensas En caso que algún día Lo quieras mandar a graduar Claro No quiero que me la rechacen Y si sabes que Esto está mal Sí No fíjate que Yo no tengo problema Porque casi no colecciono Ah Graduado Graduado No Ni es mi objetivo Mandar a graduar mis figuras Eh Una vez que consulté Que el 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 Lightsaber El sable de De luz de Del De los Últimos 17 Era el mismo que el de Droids Y todos me dijeron Si es el mismo A lo mejor el de la graduación Me lo va a rebotar Pero acá me dijeron Es el mismo Y dije ah bueno Ya Yo no tengo problema Pero es original Es Es difícil de conseguir Es carter Bueno Entonces este No repress Pero yo no tengo problemas Con Alteraciones O sea No con alteraciones Con Ojo Creo que también tengo mi límite O sea yo me estoy Me estoy imaginando como que No Perdón Si voy a tener problemas Me tiene que ser muy profesional Porque estoy pensando en alteraciones Por ejemplo Quiero mandar a arreglar El Frankenstein Marx Y obviamente pues ya no jala Entonces Alguien lo va a tener que abrir Cambiarle Soldar Ponerle a un cable nuevo Ese iba a ser alterado Pero me gustaría tenerlo funcionando Sí Ahí es donde digo Sí No me importaría Que alguien lo restaure Pero si tiene un raspón Yo le diría No lo pintes Nomás hazlo funcionar Sí Sí 100% Entonces Entonces Siento que hay ciertas Restauraciones Que sí permitiría Pero bien poquito Pero si hay una Sí Especialmente para que Para que Para que se 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 funcione Hay otras que yo he reparado Muy mal Porque yo he quebrado ¿A cuál? Le he quebrado tobillos A dos, tres Gia Jows Y No Y hace poquito Me llegó el Catatonic A ver si Raúl Te puede traer El ¿Cómo se llama? El que con el pescuestro Todo El cuello doblado El pantro El pantro de cuello doblado Para que se lo arregles a él No, tampoco no No, además Yo ni sé de eso No, yo he escuchado Que ustedes a veces Con una Con una secadora de pelo Los calientan Para poderle acomodar Bien el brazo Ajá O yo le he cambiado Ligas a los A los Gia Jows Dicen que también Se le puede cambiar A los A los de He-Man Pero nunca lo Yo no sé si nunca lo he hecho Bueno Tiene sus formas Pero sí se pueden cambiar Pero como te digo Si vas a mandar A hacer el Gia Jows No te lo dan Ya te lo van a rechazar Por la liga Este Entonces Ah Hiciste una muy buena pregunta Isaias Si pasa Entonces nada Nada que ponga en riesgo El graduarlo Para acá Bueno para mí Para mí Ok Mientras aumente su display Pero sí tengo mis limitaciones O sí tengo mis problemas Pero prefiero que esté raspado A que esté repintado manualmente O sea ahí si no lo Yo sí le doy razón A Yuli Cuando dice Como el Marx El Frankenstein Ahí sí Ese Marx Hay unas Bien poquitas Excepciones Ajá Que sí Sí te la doy Esa sí te la doy Sí porque debo la pensé en esa Dije O sea sí Si aceptaría reparaciones A que alguien me repare esa Pero ya con tela Ya cosiendo con nueva tela Porque está roto Como un funky Pero algo así No Bueno yo tengo un funky pet Que es este Un hulón Ajá Que trae una pantaleta O una calzón de vieja En la cabeza El hulón Y se le rompió el elástico O sea hasta le queda súper Ay nomás ponle la de una Que tienes tú Ya sé Este Yo sí Si pudiera conseguir alguien Que pudiera reparar ese hulón Esa es Alguna costurera O alguien que Pero pues tiene que Es una telita muy pequeñita O sea tienen que ser muy cuidadosos Pero sí Pásamela Pásamela Sí tú Ah no pues Este Sí ese Ese hulón me gustaría O sea hay dos tres Que sí me gustaría reparar Hay unos que yo les he reparado Porque digo bueno ya Ya los tengo Ya lo compré El catatónic De los gatos samurai Bien raro de que salga El tipo me lo mandó armado Ok Entonces Se le rompió Las sombreras O sea Llegó Se le rompió una pistola Entonces bueno Ya le puse yo pegamento Le pegué las sombreras Y todo bueno Medio lo que Lo pude recuperar Pero ya dije bueno O sea ya Para ponerle un display Para decirte Era como ayer Ayer estaba limpiando las figuras Y nomás le moví el abrazo Y se le quebró Ajá Y ahí me dices que yo soy un bruto Para un rudo No 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 Tenía pegamento Por eso te digo Por eso me cae mal Cuando a gente Pero Ojo ojo Yo si yo voy a llegar a vender eso O sea yo soy Yo sería bien explícito Con lo que yo he hecho Bueno Pero si tú se la vendes A Isaías Isaías se la vende a él Pero Isaías no le dice A la otra persona Está en círculo Ahí es donde está mal Por eso estoy diciendo Bueno es cierto Porque a lo mejor Ese chavo no sabía Que estaba Pero que voy a hacer Tirar mi catatón Y que me costó Un nada tan loco Entonces tenemos Tenemos barbecue Ahí lo ponemos En el hombre Que figura era Que se le quebró el abrazo Era un Ghostbusters Yo contento Porque ya era 100% completo Todo bien No era un Necto Globo No 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 un Necto No lloro yo ¿Qué hiciste? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo botaste? Tengo que No no hay de otra Tengo que Es rudo Carlos Es rudo Pero ya tenía los accesorios Ya no me va a buscar la figura Exactamente Los accesorios todavía están bien Pero la figura no Hay que tirarlo a la basura Porque no quiero ¿Para qué le voy a poner pegamento otra vez Y tratar de venderlo? Aquí a ver si no saltan Dos, tres Este Raza media sentida Porque Carlos tira figuras a la basura Bueno Pero cada quien En tu mundo Uno puede decir Bueno la figura Se puede usar Una pierna Una Pero ya Tienes que destruir Sí Hay figuras que no son muy caras Si tú dijeras Es un Necto Globo Bueno Guárdalo para piezas Ok Ok Entonces ¿Tú no aceptarías Modificaciones? No Pero hay Como decir Hay unas Hay unas Ya Sí Sí Yo creo que Volteando a ver por aquí Mi Mi colección El que más me gustaría O algún día Poder arreglar Es ese Frankenstein Creo que es El 72 O del 62 Una cosa así Es un Frankenstein viejísimo Y que tenía Movimientos de 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 Muy básico Pero Obviamente para la época era Pero es lo que dije Que Por eso las figuras de antes No son como las de ahora Y por eso no me No me No me No me La atención Los Los viejitos son los que No hombre No los Nomás es saber como Laser Command Como trabaja No hombre Este O que cuando mire ese No ya ¿Cuál? El Laser Command Del Mask Oh Ese está bonito Sí Ese está bien No me Gusta El Mask No me gusta La línea Pero esa figura Pero esa figura La tuve que agarrar Algún día Algún día voy a agarrar Esa figura También está muy Yo sí colecciono Mas Sí me gusta Ajá Pero no tengo Ese Laser Command Está Ok Este La tercera Que tengo yo Este Como hablamos De Mixlando El Vintage Con el nuevo También A veces Gente pone Armamento De De alguien Como de He-Man A un Ninja Turtle Tampoco Los accesorios Que no los Meclean Como no tienen No tienen No tienen Este El armamento Pues ahí Le pongo una pistola De Del Terminator Al Al Motu Ahí nomás Para que se mire bien El display No me gusta eso tampoco Yo tengo Yo creo que ya Voy a aventar Las últimas dos Que tengo Para 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 no Extendernos mucho Para cerrar No bootleg Y eso que tengo Una par de excepciones Tengo literalmente Dos bootlegs Que tengo Que pienso Quedarme Una que es El Toxic Crusaders Que es muy Es muy Es muy lógico Decir no Y luego después Te hacer tu excepción Pero es el Toxic Crusader Que parece literal De la línea Pero sabes que No tendría problema En venderlo Porque es bootleg Me gusta Me gusta tener El procedimiento Algún día Se ocupa lana Y que tenga que vender Al alguno Que no lo sea repetido Vendo ese bootleg No tengo problema Después tengo otro bootleg De los dientes platíbulos Que ese no vendería Porque me lo regalaron Es un regalo Y la mera verdad No a mí me enseñaron Que no debes Ni vender Ni tirar Ni regalar lo que te regalaron Porque pues nunca sabes Lo que se esforzó La otra persona Para regalar Entonces No eso no lo regalaría nunca Esos dos bootlegs Pero fuera de ahí Me han querido Vender bootlegs No Bootlegs no Y la otra Es No customs Y de verdad Pensé Pero no No tengo ningún custom O sea No tengo Un custom Que es una figura original Modificada por algún artista Ya sea Que le cambien cabezas Que le pongan pelos Yo tengo una Yo creo que tampoco Ni bootleg Ni customs Y tengo un par de bootlegs Pero customs Ahí si no tengo Ninguno Yo tengo una Y el pizza face El pizza face Está padre Pero estaría padre Conseguir el prototipo Pero nunca la hicieron Es la cosa Nomás lo hicieron En En un sketch Por esa razón Lo agarré Porque pues Debía haber Venido así Originalmente Por eso Diga Mira Pero como dices tú No lo tengo por venta Ahí lo tengo en display No se lo voy a vender a nadie Ahí se va a quedar Y tienes otro custom También muy bonito De acuerdo Que a lo mejor Ese pudiera ser la excepción El Warrior Razer Oh O sea Ya se te había olvidado Y cuánto pagaste por ese Sí Sí, claro De cuál, cuál, cuál Que por cierto Nunca lo has traído Lo he querido ver Sí Es que Mira El He-Man La capa vinil Del Yawa Y el Razer Los traigo Ok La próxima Se los va a tener Sí, la próxima los traigo Este Pero ese Razer Está muy bonito Es un Un custom De una figura Que nunca se hizo Que se hizo el prototipo Se fotografió Se puso Se puso En la tarjeta Para Que iban a estar a la venta Pero No, hombre El que quiero El que me fascina También es el Es el Bebop El Warrior Bebop Sí, pero ese está muchísimo Más difícil de hacer custom Porque ese No, pero Pero hay un TESHA También Porque pues También está en la foto Atrás Pues sí Pero imagínate Cómo va a estar Si el Warrior Rocksteady Cómo salió con la pintura Sí No importa Ese prototipo De Warrior Bebop Va a estar todo Escarapelado No importa No importa No importa No importa Es una de las figuras Que quiero En las otras Si me vas a decir Porque el TUTU También yo estoy ya Medio ya aquí Sí, sí, sí Ya llegaste a lo que tú querías Tener Pero hay una excepción Como dices tú Ya completé el mini El Pizza Combo Esa es la que quería también El Warrior Bebop Es la que Ok, ok Este Sí, no Yo Customs No, no No me llaman la atención Ni Customs Ni Bootlegs Entonces yo creo que Esas son cosas Que no entrarían En mi colección Ahí sería más o menos En el mundo de nosotros Muy mágico A la Madre Nuestras opiniones No es la regla No es la ley El problema De muchas veces Es que dicen Es que si yo lo hago así Así lo tienen que hacer Si no, no es coleccionista No, acá Esa es mi forma De coleccionar Es la forma De coleccionar De Carlos Que inclusive Que somos muy buenos Muy buenos amigos Hay ciertas cosas En las que coincidimos Y hay ciertas cosas Y hay gente Que va a aceptar Y hay gente Que no les va a gustar Pero está bien A mí por eso Todos tenemos opiniones No, no, no O sea A lo mejor Ustedes den Por lo menos Una razón De Hay polos en los comentarios De que es lo que Tiene que hacer A fuerza Para hacer Parte de tu colección Y que jamás Sería parte de tu colección A lo mejor por ahí O Ahí a lo mejor Se abre Se abre debate Ajá Sí, eso es un buen debate Ahí porque yo creo Que mucha gente Tiene sus opiniones Claro, claro Cada quien tiene Su forma de coleccionar Y va a ver sus Sus pros Y sus contras Y lo que sí hacen Y lo que Ya No jamás permitiría Entonces Este Yo creo que Que Estuvo buena La introspección Sí Este Me gustó Las preguntas Como siempre Buenas de De Isaías Muy alquino Con ese Sí, sí, sí Pero Pero bueno Yo creo que Ahí le vamos a dejar Ya están llegando Los invitados Aquí a la A la fiesta En la gente En los comentarios Que feliciten a Ulises Y que den los contactos De sus doctores También Ya Este Este No, no Este ¿Ah? Tu micrófono se ve apagado Bueno, ya Ya prendió de nuevo Ah Es que no había hablado Yo creo No sé qué pasó Este Bueno, entonces Ahí le dejamos Por ahora Muchas gracias A todos Raza Dejen su comentario Voy a tratar De responderlos He andado Un poco indispuesto Por cuestiones de salud Pero voy a tratar De responderlos Ay, el viejito Este Sí, ya sé Y Dejen su comentario Dejen su like Suscríbanse al canal No sean No sean Gandayas Este Claro, ya No cuesta nada Y sí nos Nos Da una inyección De energía Sí, muchas gracias Para la gente Que sí lo sigue Siempre son los mismos Que comentan Y es lo que me gusta A esos que siempre Han estado ahí Se los agradece Muchas gracias Por el apoyo Y los que los mandan A los DMs Que También Ajá Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a la fiesta Vamos a comer Isa Gracias Raza Ya te vienes Que estás Mucho hambre Ya se ve Se ve medio Desvaneciéndose Saludos Raza Saludos Ahí estamos Vamos Mira no Es el mic Ahorita Saludos Saludos Gracias por ver el video.